... Queridos amigos televidentes, admirando parte de lo que es nuestra ciudad desde lo alto de la Municipalidad Capitalina, quiero contarles cómo era el centro de nuestra ciudad. Valoremos nuestra ciudad. Valoremos nuestra ciudad. Al oriente debía estar la iglesia, por eso tenemos la catedral al oriente de la plaza central. En el occidente debía estar el edificio del gobierno central, por eso donde hoy es el famoso peladero, construyó el feal palacio. Al norte debía estar el gobierno del municipio, por eso donde hoy está el palacio nacional, estaba el palacio del ayuntamiento, es un predio municipal. Al sur, la actividad comercial, por eso tenemos el portal del comercio. Al sur, de la plaza central. En el centro de la plaza central teníamos la fuente, monumento al rey Carlos III. Posteriormente, el presidente rey Navarrios quita los monumentos de Carlos III y pone un kiosco. Después, la estatua a Cristóbal Colón. Los terremotos de 1917 destruyen el edificio del ayuntamiento y ahí construyen años después el palacio nacional. Y donde estaba el palacio real, hacen el parque centenario y únicamente llegan reconstruidos a nuestros días la catedral y el portal del comercio. Bueno, así era el centro de nuestra ciudad. Nos vemos el próximo miércoles. Esta fue una presentación conmemorando los 230 años de la nueva ciudad de Guatemala.